Un saludo tengan todos los amantes del boxeo Les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha Y de acuerdo a recientes declaraciones del mexicoamericano Mikey García Parece que anda pidiendo a gritos una pelea contra Manny Pacquiao para lo que antes posible Incluso ya ha salido la noticia de que en una entrevista ya le dijo a Eddie Herr Que le encantaría una pelea con el filipino Ya sabemos que esto se ha estado cocinando desde hace rato Pero ahora que el tiempo apremia para los boxeadores más veteranos Y que este receso del boxeo por supuesto los podría afectar No pocos quieren enfrentar al cotizado boxeador filipino que ya anda por los 41 años Y no se sabe cuánto tiempo le queda en el boxeo Como todos saben Manny Pacquiao es una leyenda viviente Y es a pesar de su edad uno de los boxeadores que más ganancias ha generado en sus peleas Y genera todavía y eso lo saben algunos campeones y boxeadores de la división Como el propio Errol Spence Quien a pesar de su último accidente ya como que se apura Y también pide para su retorno una pelea contra el filipino El caso es que si siempre como he dicho Pacquiao genera muchas ganancias Ahora después de su última victoria de modo impresionante Frente al más joven y grande Kisterman Para ganarse además un título a su edad va a generar mucho Y cada nueva salida suya será una incógnita y una gran expectación Por el hecho del suspenso ese de conocer hasta cuando Manny Pacquiao Continuará dando que hacer en este deporte Pues del mismo modo que Errol Spence No quiere perder esa tajada antes de que sea tarde Tampoco el californiano Mikey García lo quiere Contra el hombre que más dinero le podría generar A pesar de estar prácticamente en la edad del retiro Y muchos criticaron a Mikey García por ese salto Esa ocurrencia de pelear en los welters cuando debutara en la división Después de que su anterior pelea había estado dos categorías más abajo Pero más bien la crítica se concentró en el rival que escogió para debutar Nadie, ni su equipo, ni el público, ni yo, ni nadie Estuvimos de acuerdo en aquella decisión Y repito, a pesar de que he dicho que para mí La división ideal para García es la de los super ligeros Debido a su físico No se le criticó tanto, tanto por empeñarse en la división welter De pronto en busca de un récord Sino más bien en eso de escoger bruscamente al mejor O a uno de los mejores para dicho debut Y el resultado fue casi el esperado Tras el experimento Spence le ganó cómodamente cada uno de los 12 rounds Para obtener una victoria abrumadora En pelea que opino se debió de tener antes del límite Y digo casi porque muchos esperaron el knockout Y al menos no sucedió Pero la victoria fue abrumadora realmente Pero ese fue el inicio en los welters Solo eso, luego Mikey persistió en la división A pesar de la debacle Y derrotó por decisión a otro welter Pero con una tal vez mejor estrategia Al escoger esta vez a un rival más asequible Como Jesse Vargas Y ahora, después de ese último éxito No espera nada en reclamar por la pelea Con la que ha estado soñando Y me refiero a Manny Pacquiao Y analizando bien su experimento No le ha ido tan mal Pues en sus últimas peleas Sobre todo contra Spence Pudo obtener la mayor ganancia de su carrera Así que imagínense ahora Si es que logra cuadrar con Pacquiao O sea que por mucho que se le haya criticado Por no irse por rivales de otras divisiones Entre los que han sobresalido nombres Como el de Lomachenko Parece que el objetivo de Mikey Es la ganancia Y no quiere dejar escapar esta Que representa Pacquiao Y en este sentido realmente No lo puedo criticar El hombre ha perseverado en una cosa Y mantiene su mira en eso En un objetivo Ahora ha declarado Que Pacquiao no es Spence Y se basa más bien En la estatura y alcance Y aduce que Pacquiao De acuerdo a su estatura y constitución Será casi un rival como él Y que se acerca mucho más A los superligeros Que a un welter grande como Spence En eso no hay dudas Tampoco hay dudas De que Pacquiao cada vez se encarama más En la curva de la decadencia A pesar de haber roto las reglas últimamente Hasta ahí tiene razón Mikey También se ha basado en que lo conoce Y que ha cruzado guantes con él En medio de entrenamientos En el pasado, etc. Pero eso es otro punto Eso es pasado El ring es otra cosa Pero a lo que me refiero Es que es cierto que todo eso De la estatura Y que la edad lo favorece Pero tampoco podemos descartar aquí Otra cosa Que el estilo de Pacquiao No es el de Spence Mikey García Opina que el estilo del filipino Se ajusta al de él Y en ese aspecto Habría que ver Si la balanza lo favorecería La no ventaja de Pacquiao En peso o alcance Y su veteranía o edad Por un lado Contra la explosividad A pesar de sus 41 años Y mayor velocidad Que Mikey Podrían generar muchas dudas En una pelea contra García No quiero hacer comparaciones En base a resultados Pero si por una parte García ha dicho Que Pacquiao no es tan grande Pacquiao podría también pensar Que García es de los más pequeños Que haya enfrentado Pues se sabe que el filipino Incluyendo a Turnman Por lo general Siempre ha sido más pequeño En sus peleas Pero esta vez No lo sería O sea Habría que ver Quién podría salir Más favorecido En ese aspecto Si García Por no enfrentar A alguien como Spence Como él asegura O Pacquiao Por enfrentar Al fin A alguien de su tamaño Y lo último Esta pelea Creo que generaría Más ganancias Si se hace Por ejemplo En Las Vegas O en California Que una entre el propio Pacman Y Spence Y lo digo porque Se ha hablado De esta opción Pero también Hasta el mismo Pacquiao Ha hablado De enfrentar A un posible Spence Pero creo que En resumen Por un lado García Encontrará La mayor Tajada de su vida Y enfrentará Según sus palabras A alguien menos difícil Que Spence Pero por otra parte Pacquiao recibirá Mucho también Peleando contra García Y a su vez Podría suponer Que su tarea Sería más fácil Que contra Spence También Del mismo modo Entonces Pienso que la pelea Podría muy bien hacerse Pues ambos Se favorecerían Enfrentándose Entre sí Sin dejar de percibir Grandes sumas Pero ¿Quién ganaría? Yo les daré El pronóstico Cuando se haga oficial Por ahora Nos movemos En el campo De las suposiciones Y se los dejo A ustedes Muchas gracias Quiero saludar En el día de hoy Al buen amigo Sodoma City Al buen amigo Fabián Cisneros Y a mi amigo Agapito Vélez Gracias y bendiciones A los tres Nos vemos próximamente En otro programa Gancho de derecha Gancho de derecha Gracias por ver el video.